El mensaje de los cristales para ti. Elige una opción. Caracol, elefante o delfín. Mensaje para el caracol. Te estás permitiendo aceptarte tal y como eres. No deseas crear apariencias, sino más bien conectarte con la profundidad de ti mismo, de ti misma. Pero también el consejo de los cristales me dicen que no olvides tus ambiciones. Mira a tu alrededor, mira dónde vives en este mundo donde la moda, los lujos, el tipo de belleza nos rodean por todas partes. Debes darle un lugar. No se refiere a que te conviertas en eso, pero mira cómo este blanco con el negro forman un patrón de belleza. El blanco y el negro se complementan, así como el materialismo y la espiritualidad permite dar un lugar a la oscuridad en tu vida para conseguir esa profundidad que permite al cristal brillar y tener forma como este de aquí. El caracol para este mensaje te sugiere avanzar, lento pero seguro. De nada te servirá resguardarte en tu casa para no salir y no querer ver la realidad que te rodea. Por eso, ánimo y anímate a salir para terminar tu desarrollo con éxito. ¡Mucha suerte! Si te ha gustado este mensaje y deseas ver más videos como este, por favor dame un like, suscríbete a mi canal y compártelo con tus amigos. Muchas gracias. Mensaje para el elefante Te encuentras en un momento de grandes cambios, nuevas cosas están llegando a tu vida, tienes miedo pero a la vez también mucha serenidad y no te preocupes porque estás muy protegido, protegida. Es un momento de conectar contigo, te hablan de tener contacto con alguna costa o incluso el poder ir a la playa o a meterte dentro del mar. Sea auténtico, sea auténtica, orgánico, orgánica contigo misma, contigo mismo. Vas a encontrar lo que estás buscando y las decisiones que has tomado son las correctas, debes seguir adelante. Planta un árbol, planta una plantita, ten en una maceta, pero ya que te tocó el elefante y con este mensaje, podría decirte que estaría muy bueno que plantes un árbol que guste a los elefantes, como por ejemplo una acacia. Si te ha gustado este mensaje y deseas ver más videos como este, por favor dame un like, suscríbete a mi canal y compártelo con tus amigos. Muchas gracias. Estás en un momento de elección, probablemente tu destino sea elegir a una persona, también podrías elegir quedarte solo y no meterte en más problemas. Veamos, ¿a quién elegirías? Elige a la persona con quien más puedas ser tú. Mira como esta piedra de río no tiene ningún chiste más que ser una piedra pulida de río. No es un cristal, sin embargo, se presenta así como es. Enamórate de quien puedas ser tú mismo, tú misma, a un nivel en el que la vergüenza no te tenga aprisionado, aprisionada. El verde puede ser un color que nos habla de la verdad, de ser honestos o auténticos. Podría decirte de que uses la energía del delfín para conectar y navegar por tus emociones, con todo ese talento que tiene este pez y de esa forma puedas elegir con el corazón a la persona indicada y no con algún miedo o con alguna vergüenza que te lleve a elegir a la persona equivocada y nada más para estar de pareja con alguien tal vez más atractiva, más atractivo, que lo único que te da es un adorno. Elige con sabiduría, elige con tus emociones, elige con tu corazón. Si te ha gustado este mensaje y deseas ver más videos como este, por favor dame un like, suscríbete a mi canal y compártelo con tus amigos. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.